¡Hola bendita! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Les mando muy bonitas vibras a todos ustedes y saben que los amo muchísimo. Les mando muchos muchos abrazos, besos enormes y estamos en otro juego de Ice Cream 7 Freon. La verdad estaba muy muy emocionada por esto así que pues comencemos. Empieza esto que he desbloqueado la llave misteriosa. La próxima vez que juegues aparecerá algún lugar en la fábrica. Ok ok. Voy a dejar un pequeño espacio y ya saben para los stickers que pongo en cada juego. Ok ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 añitos. Información. Para que puedas jugar de forma gratuita se mostrarán anuncios de publicidad durante el juego. Si quieres quitarlos con 55 pesitos puedes quitarlos o seguir jugando con anuncios y como somos pobres pues vamos a seguir jugando con anuncios. La verdad es que esta es la primera vez que les estoy poniendo mi voz a un juego así que estoy muy muy emocionada. Entonces voy a jugar de forma fantasma. Los demás Ice Cream también los he jugado de esta forma porque me encanta la historia y en verdad que estaba muy muy emocionada con esto. Entonces le vamos a dejar así seleccionando subtítulos y lo demás lo dejamos exactamente igual. Si no va a cambiar toda la configuración y luego es más complicado jugarlo. Enero de 1983. Ok no está ahí. Ahí tampoco. No podemos encontrar a Alice ninguna parte. Espera un momento. ¿Cuándo escapamos de Rod? ¿Recuerdas? Creo que fue por la tubería azul. ¿Cómo crees que fue por ahí? Dímelo seguro. Que ahora Alice podría estar muerta o algo peor. Estamos haciendo lo que podemos Mike. Cálmate un poco. No quiero calmarme. Estoy harto de estar mirando la pantalla. Ok. Empiezan a gritar. No, no hagas eso. Es peligroso. Estás haciendo muchísimo ruido. Vaya. Parece que han vuelto a abrir las tuberías. Ah, perfecto. Esta es otra cosa. Dame eso y voy a rescatar a tu hermano. Cuando entre la tubería. Quédate apretando el botón de la tapa que permanezca cerrada. Vigila que no ocurra nada por favor. Venga, vamos allá. Y por fin encontramos a Alice. Bien, será mejor que haga algo pronto. Encuentra la forma de escapar del laboratorio y reúnete con tus amigos. Ok, vamos a empezar con esto. Tenemos aquí a un mini Rod científico loco. Está súper hermoso y precioso. Aunque no crean, me gustan. Se me hacen como bien tiernos. Pero como estamos en modo fantasma, no tenemos ningún problema. Ok, aquí hay un pequeño botón. Y la pantalla que está en la parte de arriba nos aparece un triángulo. Si se dan cuenta, hay diferentes figuras en cada esquina. Vamos primero con el triángulo que nos está marcando la pantalla. Ok, y sí, exactamente. Tenemos aquí un triángulo del hueco. Al completar la prueba la compuerta de los sujetos están activos. Ok, supuestamente ya acabamos de desbloquear la entrada. así que pues creo que es todo. Al principio va muy, muy fácil. Esperemos que todo el juego esté así. La puerta está bloqueada del otro lado. Ok, lo que desactivamos fue una compuerta. Así que bueno, una de las tuberías. Son cuadros sacatos bien siniestros. Prosigamos. Ok, ahora sí. Por fin pudimos desbloquear la puerta por si necesitamos algo de este cuarto. Pero creo que no. Creo que el mini rock se ha ido. Ok, lo primero que vamos a ver es abrir todas las puertas, revisar todo. Empezamos llegando con proteínas. Así que vamos a empezar a abrir absolutamente todo para que no nos quede nada o no se nos vaya a ir por X cosa. Y acá vamos a encontrar la puerta donde de seguro vamos a encontrar a nuestro movio o futuro movio. Así que armario no hay nada de este lado tampoco. Me chocan estas puertas porque me dan ganas de abrir todo y siento que esa es mi salida. La puerta está sin energía su caja de fusibles debe estar cerca. Ok, aquí está. Está demasiado lejos. Necesitamos implicar impactarlo con algo eléctrico. Ok, tampoco hay nada. Otro cajón, otro armario y encontramos un cerebro en tarro. Que eso también no sabemos absolutamente para qué lo vamos a ocupar pero prosigamos. aquí, creo que aquí ya ya entré. No, no, no. Sí. Bueno. Abrimos cajones, no encontramos nada de este lado tampoco. Bueno, chicos, también les quiero contar de lo último que me ha pasado así últimamente mientras proseguimos jugando. Les cuento que últimamente han pasado así muchísimas muchísimas cosas a mi alrededor sobre todo o por fin por fin podemos encontrar en pon el nombre del hámster. Obviamente vamos a poner el nombre del canal que es SamSam y obviamente no es un buen nombre para un hámster es obvio ya que pues no no nos quieren estos juegos pero a mí me encantan así que yo voy a seguir personalizándolos con nuestro canal. Ok, vamos a seguir jugando bueno, más bien explorando. Bueno, les cuento que sí, me han pasado últimamente tantísimas cosas que híjole no sé ni por dónde comenzar. En primer lugar es diciembre han pasado meses donde empecé a hacer ejercicio chicos en verdad he tomado agua he comido fruta verdura y por fin creo poder ver resultados ok nota a mí mismo si vuelves a olvidar dónde dejaste la tarjeta la tarjeta llave del laboratorio recuerda que hay una caja fuerte ok me choca cuando esto es muy muy rápido una caja fuerte del almacén en el parking del pueblo besos a mí mismo rod ok el acceso de salida está bloqueado parece que vas a necesitar ayuda así que por fin podemos entrar a la puertecita donde nos vamos a encontrar con les dejo con la cinemática Liz puedes oírme estás bien Mike sí estoy bien aunque llevo mil años aquí dando vueltas nos vamos ya Liz por fin te encuentro y Mike está contigo qué alivio Jake eres tú qué alegría oírte necesito una llave tarjeta para poder escapar por lo que parece Rod tiene una guardada dentro de una caja fuerte de su almacén del pueblo déjame pensar a ver si se me ocurre algo qué casualidad parece que Rod se va del pueblo se va para el pueblo ay qué pasa Charlie deja de vallar y sigue a Rod al pueblo y trae lo que guarda en su caja fuerte del parking vale voy ok espera un momento ¿por qué estoy haciendo esto? ok ok estamos llegando a los escenarios del primer juego encuentra la caja de Rod ok si obviamente esto es Ice Creams este escenario me recuerda así el carrito y todo y a ver si está por aquí y efectivamente aquí tenemos el carrito que armamos en el primer juego de Ice Cream donde nosotros estamos jugando con GIF y lo podemos estar manejando en verdad este carrito es lo máximo me costó muchísimo trabajo ya que este es por modo móvil donde lo estoy jugando y obviamente ya está en Play Store y también lo pueden jugar desde su computadora por por Keplerians hay una página donde si pueden jugarlo por computadora creo que es más fácil que por móvil pero bueno si estos me traen muchísimos recuerdos nosotros vamos a seguir buscando mientras termino de contarles de que han pasado muchas muchas cosas realmente sí he podido ver un cambio hasta hasta ahorita han pasado como unos ocho meses desde que empecé a hacer ejercicio empecé a cuidar más mi alimentación y sí he visto cambios a lo mejor no tan significativos al principio en verdad que luego hay veces que quiero tirar la toalla y quiero decir sabes que basta ok tenemos algo abajo y de seguro es una de las llaves quiero pensar que es una de las llaves que nos están pidiendo y con eso podamos abrir nuestra caja fuerte entonces tenemos que estar buscando algo para poder irnos ya con Lisa y poder sacarla y ya terminar el juego pero bueno entonces les comento que sí hasta actualmente he visto cambios y sí me ha costado mucho mucho trabajo pero al principio sentía que no había que no avanzaba nada en verdad o sea yo me sentía igual seguía que se me iba el aire o sea pasaron miles de cosas entonces actualmente puedo decir que ya no me siento así que ya mucha de mi ropa me queda súper bien ya no me aprieta o sea ya me quedo flojita entonces en verdad que las personas que tienen ese problema de que ya les empieza a costar trabajo ir de un lugar a otro se les va el aire se sienten súper cansados hagan ejercicio o sea empiecen con algo de modo principiante así hasta empezar a subir un poco más el nivel yo les recomiendo hacer ejercicio de cardio que es lo que más ayuda a trabajar de peso pero eso no no quita de que o sea si puedes comer de todo pero no en exceso o sea empieza a comer más frijita más verdura sobre todo verdura dejar un poco más de carne o sea hay muchos alimentos que nos hacen daño y inconscientemente lo seguimos comiendo por pues porque no queremos cambiar nuestra alimentación porque nos gusta y está bien pero en verdad nadie es eso porque es muy muy complicado el que ya no puedas moverte ni a la espina o sea es súper horrible les voy a contar que en esta parte del juego me está costando muchísimo trabajo interactuar o sea a lo mejor se ve muy fácil el cómo lo maneje pero no sí me está costando trabajo porque tiene que ser como muy preciso el el salto entonces aquí el gosanito como tal tengo que estar como que concentrándome muchísimo para poder estar haciendo esto y chicos que creen les cuento que estuve subiendo el de mod light y creo que voy a volver a iniciarlo obviamente ya con mi voz espero que les guste y les estaría obviamente diciendo cada parte de los bueno leyéndoles los diálogos y todo porque digamos que ya tenía parte grabada ya ya lo iba a subir ya estaba todo para que ustedes lo vieran el lunes y desgraciadamente se borró el video entonces tengo que volver a empezar desde cero así que voy a empezarlo pero ya conmigo para que vean que sí soy yo la que juego en verdad significa mucha mucha precisión la verdad es que para interactuar está costando mucho trabajo la cuestión es de que hay veces como tal aprieto la pantalla o presiono la pantalla no me no me da el salto en en donde yo le pido entonces eso es lo que me está costando bastante bastante trabajo deben de tener mucha paciencia si quieren romper el récord de error en esta parte creo que es la más complicada cuando estás en la parte de arriba es muy 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 difícil ok y con esto finalizamos podemos realmente si se pudo romper el récord de error así que estamos en el número 1 con 400 puntos así que podemos decir que ya somos expertos en el gusanito ok nos dieron este objeto que nos va a servir para más adelante o sea que ya tenemos dos objetos en la camioneta y vamos a seguir buscando ok por fin encontramos una de las llaves presión y ahora entonces si esta llave está aquí ok sigamos buscando no sé si recuerdan que nosotros podíamos subir y bajar en este lado hay unas escaleras y están o sea que nos daba como acceso a poder salir de aquí de este lugar y para decirles o sea para los que no lo han jugado todo esto estaba cerrado tenías que hacer como que varias estrategias ok si son tres llaves hemos encontrado la caja fuerte así que vamos a seguir buscando a ver si encontramos una por aquí debe de haber una abajo del carrito así que creo que por el momento vámonos a bueno no se olviden cerrar y vámonos a la caseta pero si chicos en verdad cuídense mucho si tienen problemas de salud de su peso dejen su físico en verdad si es sobre salud cuídense porque yo tuve el problema de obesidad o sobrepeso entonces si me ha costado muchísimo trabajo poder estar en mi peso hace poco me fui ya a pesar y ya peso 59 kilos y peso digo peso 59 kilos y mido 156 entonces ya estoy en mi peso normal estoy en un peso supuestamente saludable pero es una quita de que voy a seguir haciendo ejercicio y no dejarlo en verdad porque si tú lo dejas hay veces que sientes que vas a vas a seguir subiendo o sea a lo mejor mentalmente como que empiezas a tomar flojerilla el seguir haciendo ejercicio el saber que ya estás bien pero en verdad que ya cuando cuando lo estás haciendo como que eso te quita el estrés te quita como que te quita muchísimas cosas en verdad ok encontramos la caja vamos a ver si con esto o si no ah si se puede con este y se puede creo que con el con el palo que obtuvimos porque si no no sabría dónde ponerlo y Rod sigue ahí cuidando su camioneta si ahí está no sé si lo tenemos que llevar ahí con con los demás y encontramos otra llave ok con estas dos llaves ya nada más nos falta el que está bajo el carrito no podemos entrar aquí y tenemos el gato ok ya con esto completamos literalmente la caja fuerte bueno y como les comento si tuve problemas de sobrepeso y eso está causando que actualmente mis pies se sostengan mal así que he estado hace poco me fui a hacer fui con el podólogo fui a hacer revisiones ya me sacaron radiografías entonces entonces ahorita me van a hacer unas plantillas personalizadas obviamente no puedo subir como no puedo tener el sobrepeso que tenía o volver a ese peso porque ya me está afectando en lo que son mis piernas así que sí realmente hay veces que nos encanta la comida chatarra pero hay que limitarnos porque se siente feo cuando te empiezan a dolor las piernas las rodillas y sobre todo los pies en verdad que a mí se me hacen como unas bolas en las partes de la planta del pie y es horrible o sea es un dolor que no se lo desea a nadie entonces sí les recomiendo bastante que hagan ejercicio o sea a pesar de que yo subo juegos de lunes a viernes en verdad me tomo mi tiempo para hacer ejercicio me tomo mis tiempos para hacer muchísimas cosas entonces si yo puedo ustedes también pueden o sea no hay pretexto para no hacer ejercicio o por lo menos si no pueden hacerlo salgan a caminar no ocupen tanto el carro la motocicleta en verdad o sea háganlo por su salud y obviamente para las personas que son vanidosas y eso también les ayuda bastante pero sobre todo comen saludable coban muy muy bien ok hemos abierto la caja fuerte ya tenemos la llave ahí ok 4 de enero de 1941 un milagro del cielo las monjas de este colegio afirman que Sister Madeline apareció embarazada en la noche a la mañana y a las pocas horas parió un niño fuerte y sano este bebé milagrosamente se queda a vivir con las monjas que la cuidarán como un regalo de los cielos su madre se encuentra se encuentra enclustada realizando y estudiando la palabra del señor ella dice que durante los 40 años próximos 40 años es lo único que hará será cierto que estamos ante un milagro o es toda una farsa ok encontramos otra pista sobre Madeline o Evil Nun también ya he jugado este y lo hemos terminado este juego en verdad que está chulísimo está hermoso ese juego o sea den la oportunidad de los juegos móviles sobre todo Fleperians en verdad que hace unos juegos increíbles o sea tiene gráficos hermosos y te das cuenta como va evolucionando de un juego a otro los detalles y en verdad es muy muy padre el juego me encantan todos sus juegos y ya los he traído aquí al canal así que si quieren obviamente que haga un juego así hablando y eso también o hacer un resumen de Bill Nun de Ice Cream y eso me encantaría también o sea no me cierro me encantan estos juegos tienen una historia donde están vinculados y eso es hermosísimo ok les cuento un poquito del juego Ice Cream para los que no han visto la saga pues obviamente es el ladero que llega a la casa de 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 CJ creo que se llama así no sé pronunciarlo pero bueno con él o para los que acaban de ver es el de amarillo que se quedó ahí checando que el botoncito y no este no lo muevan y puedan este acceder al túnel azul ok estoy aquí avientamos bueno avienta tararea yujuu hace siglos que no como algo este es mi día de suerte ok ahora sí ya tenemos la tarjeta y ya podemos salir pero obviamente no va a ser tan fácil porque apenas vamos iniciando genial cada vez estoy más cerca de dejar este lugar ok ahí tenemos las proteínas que encontramos hace rato y ok tenemos ahí la llave misteriosa esta llave es la que nos proporciona al principio del video que dice que la obtuvimos por que es nuestro primer juego ok sí o sea para esto Ice Cream es un heladero llega con los niños y se los lleva para hacer para ponerlos gorditos en las entregas anteriores al principio creo que nos dieron una licuadora después obtuvimos resulta que pudimos hacer el helado y nos lo comimos y nos volvimos gorditos y después Rod nos llevó a él le interesan como los niños flaquitos para engordarnos con su helado entonces por eso estamos aquí en la fábrica de Rod pero mientras que estamos aquí digamos que Edil Nun la monja malvada sister Madeline ella tuvo una hija la cual perdió y después le pidió como al demonio regresarla y pues fue niño lo cual causa que Rod que este pues que ya lo esté supuestamente cuidando y todo y en diferentes escenarios ya sea Devil Nun 2 donde Rod está entregando helados y en estos de Ice Cream siempre se ve como Evil Nun como persiguiendo a su hijo entonces pues a ver como sigue a ver si encontramos más pistas sobre la historia de Evil Nun y Rod o Sister Madeline ok aquí realmente no tengo ni la menor idea de qué tenemos que hacer así que voy a seguir revisando voy a seguir dando vueltas a ver qué encontramos a ver si encontramos más cosas pistas ok también les quería contar de qué pues obviamente al estar comiendo más sano me he sentido mejor mi humor ha cambiado así muchísimo eso me hace sentir increíble o sea en verdad que me he sentido de una manera no no tengo ni palabras en verdad me hace sentir bien porque puedo hacer muchísimas actividades que no podía hacer o que no podía realizar en verdad en verdad que yo sí le recomiendo bastante que cuídense mucho sobre todo su salud cuídenla no no se crean que porque hay personas que me ven jóvenes en en el canal no por tener una edad pues no tan tan grande no significa que tengamos o sea que estemos acentos de alguna enfermedad en verdad cuídense cuídense su salud pero bueno también les quiero contar que abrí tiktok obviamente lo han visto algunas personitas de aquí y también he realizado live con varias personitas que últimamente han sido grandes compañeros grandes amigos y en verdad les quiero dar las gracias porque me han hecho igual increíble o sea a pesar de que luego hablamos una tontería en los live en verdad que me encantaría que ustedes vieran o se dieran una vueltecita por el canal les voy a estar dejando tiktok instagram y mis redes sociales en la cajita de descripción para que ustedes me puedan seguir y puedan ver contenido extra ya ya después ya entrando enero voy a estar subiendo fotografías a lo mejor de algunos cambios o algo así o más adelante ya que esté un poquito mejor ya que esté más estable porque o sea a pesar de que hago ejercicio todavía no puedo decir que estoy así súper delgada y que tengo un cuerpazo no tengo un cuerpo normal y pues obviamente para las personas que me han seguido años y que han visto mis vídeos siempre he tenido como ese pequeño trauma entonces sí me siento mejor creo que nunca había llegado a un peso saludable eso me encanta pero también quiero como como empezar a aprender a arreglarme mejor para poder subir fotografías a lo mejor aprender unas poses ya saben las típicas para sacar fotos porque para eso sí soy muy muy mala ok 27 digo 21 de noviembre de 1943 él es un chico no es lo que esperaba hace unas semanas encontré en la biblioteca de la escuela un libro de bafomento se pareció en este este antemágico ok eso trata de evil nun 2 donde encuentran el libro encuentran el lente y resulta que no es lo que esperaban ellos esperaban una chica una niña y no entonces de eso se trata ok por fin encontramos la taquilla misteriosa y la llave la tenemos en donde está Mike pusimos la tarjeta en nivel 2 la puerta de salida está cerrada el mecanismo ok hay que poder desbloquear ese mecanismo como les comento pusimos la tarjeta en nivel 2 y eso pues creo que nos va a ayudar a seguir abriendo puertas de este lado de este lado en verdad que no no encuentro que más hacer que revisar creo que ya encontramos todo no estoy segura pero pues bueno aquí tenemos ah sí 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 la llave misteriosa vamos a abrir el casillero en verdad es que estos rods se me hacen muy muy bonitos o sea me encanta la así como los científicos sus lentes ok ok probeta mágica has desbloqueado un esquino alternativo para tu trampa ok yo lo coloco y supuestamente con eso pues ya está pero lo más probable es que lo coloque después ya que lo necesitamos no lo necesitemos para alguna a lo mejor para desbloquear o algo o o no lo sé todavía no pienso ocuparlo la trampa ok añadir mezcladoras parece una máquina mezcladora y faltan ingredientes ok añadir proteínas ok aquí vamos a meter lo que hemos encontrado hasta el momento ok ok he buscado en verdad por documentos y eso y no nos dan más pistas ok siempre me confundo con esa puerta siento que la tengo que abrir ok y el cerebro vale vale el cerebro todo todo lo que voy encontrando lo estoy poniendo en donde está el teléfono o con Mike porque ahí siento que ahí es más fácil como obtener todo juntarlo y cuando veamos dónde va ya no tengo que estar buscándolo ok tenemos eso y siento que ok pasar y creo que es momento de pasarnos ya con Mike no no sé en verdad qué pasarle ahorita pues voy a empezar con Mike y a ver qué qué encontramos del otro lado y a ver si de lo que nosotros tenemos le sirve ok tenemos aquí nuestra pistola eléctrica escopeta eléctrica se ha roto al caer por la tubería ya no funciona ok sigamos la puerta de salida está cerrada con un mecanismo eléctrico busca la forma ok lo mismo que con Isa flujo conductor creo que algo así decía sigamos ahí está Rod ahí están los mini Rod todos hermosos me encantaría que ustedes también me comentaran cómo les ha ido y todo y en los comentarios o si quieren algún saludo ya saben que yo contesto siempre siempre todos los comentarios ya sea de cualquier juego en verdad que siempre estoy al pendiente de ustedes siempre intento darles corazoncitos y responder alguna duda que tengan entonces sí sí me gustaría bastante que que comentaran o pues publicaran o no sé en verdad si quisieran platicar o algo sobre el juego o sea en verdad me ayudaría muchísimo es la sala de control puede que el botón que abre la salida esté por aquí ok la puerta está hecha para mini Rod tienes que buscar uno que te ayude ok entonces voy a tener un mini Rod todo tierno aquí con nosotros para poder acceder ahí está atascado quizás desde el otro lado puedas empujar ahí está un mini Rod no sé si tenemos que dejar que él entre y poder acceder este agachados o o ya que él esté adentro no sé poder manipularlo no pues creo que no ok ese mini Rod creo que no nos va a servir oh pero miren que tenemos aquí el lector ok aquí ya necesitamos la tarjeta llave bueno nivel 2 la llave tarjeta o algo así nosotros ya lo pusimos en nivel 2 entonces entonces ya nada más vamos por la tarjeta para poder acceder el banco de trabajo tal vez los materiales adecuados para repararla o incluso mejorarla ok y aquí tenemos un material muy pegajoso y un y un fluido que tenga electricidad o algo así así que sigamos creo que ya sé dónde está el el objeto pegajoso sí creo que ya lo lo pasamos hace rato y no no lo tomamos está en la estantería ok y aquí ya pasamos no se ve nada puede ser también el aceite el aceite que pasamos hace rato que tengamos que buscar un objeto con que agarrarlo y poder ponerlo para el arma bueno primero vamos con Lisa vamos por la tarjeta para desbloquear la puerta así que hay que llamar a Liz ¿dónde está? aquí está la llave de tarjeta se la damos a Mike y vámonos ya la tarjeta ya está actualizada recuerden que para actualizarla está un aparetito en la pared lo único lo único de estos juegos es de que ya en un determinado tiempo me llego a marear bastante cuando no encuentro algunas cosas y eso no sé si a ustedes les pase pero a mí sí luego me llego a marear bastante cuando cuando no encuentro cosas o ya pasé por el mismo lugar varias veces ok entramos aquí al cuarto y prosigamos ok creo que de ese lado no había gran cosa y encontramos al mini rod es una cabeza hueca le falta cerebro aquí hay una máquina que va y un tanque ok ok tenemos que armar al mini rod para poder llevarlo a la plataforma y con esto podemos vestirlo no 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 alrededor de 1943 no lo recuerdo con claridad este vestido rosa es lo único que me queda de esa vida anterior tú eres mi bebé bonito eres una niña preciosa Elisa 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 recuerdo muchas mujeres altas vestidas de negro una habitación muy grande y todo de color rosa ¿Quién es mi madre es ella esa mujer es tan bella o es otra cosa una especie de monstruo con unos dientes feos y una cara pálida ok pues definitivamente no vamos a poder vestir a mi mini rod hubiera sido muy coqueto que tuviera vestidito y fuera una mini rod una niña pero bueno sigamos ahí está el rod grande miren ven que quiero abrir las puertas y él si puede yo no siempre me da mucha curiosidad porque no puedo entrar a las puertas que yo si ok aquí está el banco de trabajo así que busquemos como pues como seguir en verdad que me llegan a confundir bastante los pasillos por donde voy siento que solo estoy dando vueltas pero en verdad que no si estoy buscando la manera ok este aceite siento que me puede ayudar para para el para el mini rod el fluido del conducto este nos va a ayudar para nuestra escopeta eléctrica ok un material muy pegajoso si no recuerdo vi un como un chicle con lisa entonces creo que me voy a ir con lisa un rato para ver si si es ahí es que en verdad no recuerdo si es con ella o lo vimos aquí con con May no 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 lo encuentro aquí ven como me confunden estas puertas en verdad que no 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 lo encuentro si siento que con lisa he de haber visto eso entonces me voy a ir con lisa para ver si encuentro el el chicle o bola chiclosa algo así pero según yo era un dulce era un chicle ok no 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 lo tengo aquí pero si si recuerdo haberlo visto disculpen si se escuchan mis perritos están ladrando desde hace rato hay mucho 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 ruido donde estoy entonces a lo mejor lo van a seguir escuchando en el resto del video si miren aquí está el chicle super pegajoso algo así decía entonces esto se lo entregamos a Mike y con eso ya tendríamos la escopeta ok ok sigamos si 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 hiciera eso ok tu vieja escopeta eléctrica ahora es una pistola electro plas plasta algo así plástica no 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 alcancé a leer bien ok ok y aquí lo tenemos pasar a Liz y con esto nos vamos para poder abrir el mecanismo de la puerta ver en donde están no por aquí no conducto pequeño no 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 a ver aquí ya entramos ahí está ok la caja de fusibles es demasiado lejos necesitas impactarlo con un electrificado para ok listo y con esto podemos abrir esta puerta aquí vamos a buscar ok que encontramos aquí no un líquido estabilizador ok primero siento que voy a tener que dejar el arma y después regresar por él no hay nada más creo que nada más ese es el líquido sí bueno chicos en verdad les voy a estar dejando todas todas las redes sociales que tenemos aquí bueno más bien que tengo para que puedan seguirme si les gusta el contenido de juegos pero en en tiktok es más donde me van a poder estar viendo en live como normalmente soy aquí si también quisieran que hiciera en vivo si eso me encantaría que pues me lo comentaran y también lo podría hacer me gustaría poder poder platicar con ustedes ya saben todo saber un poquito de ustedes ustedes que sepan un poco de mí mi vida personal o sea yo respondo absolutamente todo entonces en la cajita de descripción les voy a estar dejando mis redes no se olviden de suscribirse a este canal compartirlo darle like si les gusta comentar y activar la campanita para que les esté llegando todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video recuerden que subo videos de lunes a viernes y ya cuando realmente me gana el tiempo es cuando no alcanzo a subir un video en la semana pero si no es así normalmente les subo algún algún video ya sea en tiktok o en instagram o en alguna otra red social pero siempre estoy intentando cumplirles ok sigamos con este líquido ok ahí está lo de el principio del juego que si realmente creo que no tenemos nada que hacer nada más era como pues la introducción ¿no? la entrada ok ya tenemos tres frascos y según yo los tenemos que poner en la máquina que es con el ratoncito sí ok añadir líquido estabilizador y que es el que tenemos lo tenemos que meter en la mezcladora sí y vámonos por los otros ingredientes creo que ya los tenemos todos vamos vamos por el cerebro no pero es que no sé si me lo piden aquí o ya es con el mini rot si es con el mini rot o sea ok el cerebro aquí no entonces me estaría faltando un ingrediente sí sí me estaría faltando un ingrediente todavía pero bueno vamos a meter mientras las proteínas ya para no tenerlo aquí ya ya nada más el último ingrediente hasta el final ya nada más lo metemos sí ok ya nada más nos falta el líquido secreto aquí creo que ya no tenemos nada más que hacer y ahora sí vámonos con Mike aquí con Mike sí tenemos creo que ya nada es lo del mini rock prosigamos con oh cierto aquí en estos tubos vi hace rato bueno me aparecía como la manita creo que es el catalizador o no sé entonces lo voy a lo voy a estar buscando ahí está el rock sí porque luego tenemos el arma según yo es un como catalizador o algo que tenemos que abrir si no me equivoco es en uno de los tubos no no se ve nada fuera de lo normal todo todo igual no no me no me da opciones es que no recuerdo si fue aquí o fue más adelante voy a seguir los tubos ahí está anclaje eléctrico si hace ratito el anclaje eléctrico de la tubería está a punto de romperse puede que una descarga ok ahora ya no tengo más yo lo estoy jugando en modo offline le quito el internet para poder jugarlo y no desaparezcan los anuncios así que ahorita por el momento lo activé lo activé el internet solo para que nos den más este más energía y pues sí nos van a estar apareciendo los rods como unos instantes en lo que se vuelve a quitar el internet así que el anclaje vamos a seleccionarlo ok no 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 pasó nada oh ya vi ese es el el ingrediente que nos está faltando con lisa ok y de preferencia hagan lo del lado para que pueda caer más fácil y no estén gastando electricidad vamos ahorita entonces con lisa y se me olvidó agarrar algo entre uno de los de los huertos del laboratorio ahí con lisa entonces vamos a buscarlo es para poder agarrar y hacer el aceite o sea el líquido rosa entonces según yo por aquí lo lo vi no recuerdo bien pero si si este no no lo agarré hace rato es lo que les comento de que cuando vean algo regresen por ellos y guárdenlo como en un solo lugar para que no estén después buscándolo porque luego es un lío en verdad que luego te revuelves o tienes que estar otra vez cuarto por cuarto buscando todo ok tampoco está aquí no aquí aquí tampoco está ok estas jaulas es de donde iniciamos el juego de donde podemos salir de minirot y aquí ya revisamos sigamos no aquí no hay nada es una probeta creo que así se les llama que es para poder sostener el líquido no no hay nada nuestro ratoncito nuestro hámster libro de hechizos ok aquí está vale ahora sí vamos con Mike le pasamos el objeto y vamos 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 primero por el líquido negro creo que es para el mini rod sí primero vamos a hacer eso quiero terminar de una vez creo que primero la parte de Mike aquí no de este lado tampoco siento que nada más estoy dando puras vueltas en verdad que me confunden mucho las puertas ahí está en el 2 el depósito de aceite ok ya ya lo obtenemos y vamos con el mini rock ok ya nuestro tanque de aceite ya está y nos falta el cerebro yo por eso en verdad que no pensé que tuvieran cerebro los mini rock bueno los mini rock porque pensé que solo era con puros cables todo muy eléctrico pero no viví engañada por 6 juegos ok ahora si con Liz le pasamos el cerebro y vámonos con Mike listo una buena descarga eléctrica ok ahora tenemos que ir si literal tenemos que ir por el arma para poder darle una descarga al mini rock prototipo yo quería ponerle su carita y ponerle el vestido rosa y no no se va a poder pero bueno sigamos creo que el arma la tiene lisa se la pase lisa entonces voy a ir con ella a ustedes que es lo que les gusta de estos juegos en verdad me encantaría saber que les gusta de ice cream si su historia la animación sus los fondos o sea todo en verdad me encantaría que dijeran oh los puzzles o sea que es lo que más les gusta de este juego a mí les puedo decir que me encanta el que puedes estar jugando con diferentes personajes que no todos los juegos lo tienen y entonces esto si me gusta bastante que puedes estar de un lado a otro los puzzles realmente si están complicados o sea no les puede ser que se me han hecho fáciles no si se me están complicando ya llevamos más de una hora entonces si realmente ya se me complicó el asunto pensé que el juego lo iba a terminar más rápido pero ya me di cuenta que no entonces ahora si vamos con la máquina pero no he encontrado todavía como como poner las fórmulas listo ya tenemos todo aquí y si no si recuerdo bien creo que no el libro de hechizos no ok si aquí creo que ahí nos están dando diferentes fórmulas para poder hacerlo ok una de seis dos de seis y tres de seis una de rosa dos azules y tres verdes y si no creo que aquí hay de otras vamos primero con esta a ver si es la adecuada una rosa dos azules y tres verdes ok una rosa dos azules y tres verdes ok parece que el hamster reacciona a la poción se va a poner a bailar creo creo que ya si ya ok ya tenemos el hamster y este ahora que tenemos que hacer con él me lo quiero quedar está todo tierno todo hermoso y parpadeo y verdad eso es lo que más me gusta de estos juegos o sea que tienen detalles o sea muy muy bonitos obviamente la historia o sea la historia me ha enganchado así muchísimo en verdad que si no los han visto jueguen ice cream evil noon o sea todo va vinculado y sí o sea me encanta esa vinculación entre los dos juegos porque ambos están complicados y los juegas de modo normal no están tan fáciles si lo estás jugando de modo móvil aquí tenemos a nuestro hamster lo voy a sostener para que no se me vaya a ir ok ahora con nuestra pistola electromagnética algo así bueno ahora vamos con el mini rod y creo que eso es lo que lo va a activar sí creo que ya con eso pues estaremos casi terminando espero que ya terminemos con eso aquí hay más mini rod y vamos a darle vida como frankenstein listo ya con eso ahora sí vámonos vamos a ponerlo en la plataforma y ok no puedo acceder pensé que iba a poder acceder ok y ahora qué está haciendo no 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 va a activar la alarma sí alarma se ha activado y ya sale como si nada ok ahora sí realmente no sé qué tengo que hacer no no tengo ahora idea ok no estoy pensando en que a lo mejor debo de tocar las cuatro o sea a ver si la desactiva pero no creo el mini rot sabe activar nos ha traicionado nuestro mini rot no 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 si no si activo la alarma no desbloqueo nada pensé que me iba a desbloquear la puerta y ya con eso íbamos a poder salir y lo único que va es directamente activar la alarma ok pues esperemos a ver que regrese y nos lo llevamos a ver a dónde sí dónde está exactamente aquí podemos volver a dejarlo y tenemos la máquina ok sí ésta sí le vamos a terminar utilizando ahí está en las cajas y nosotros tenemos que llevarlo ok vamos a ver qué podemos hacer reiniciar y todo y esto es lo que va a dar las órdenes al mini rot y pueda realizarse de ese lado a ver es derecha adelante adelante grabando rotina de pantalla y se le pasa al mini rot ok 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 tengo que pensar bastante esto ahora sí no tengo ni la menor idea cómo le voy a hacer a ver pensemos derecha adelante digo izquierda adelante izquierda adelante izquierda ok lo guardamos y nos llevamos al mini rot vamos a ver qué es lo que hicimos y dejemos que el mini rot haga su trabajo realmente no creo que esté bien espero que sí no choco con eso no puede ser no 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 sí tengo que pensar bastante bien a ver son un y es que solo dice derecha adelante no te dice cuántos cinco cuadritos no 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 a ver otra vez vamos a volver a intentarlo ok 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 vamos a seguir del bueno voy a hacer varios intentos a ver si con esto izquierda adelante izquierda creo que estoy haciendo lo mismo no no atrás y izquierda ok lo voy a llevar vamos a ver qué acabamos de hacer veamos ok acaba de chocar chocar hay no nada más se está chocando no 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 y se va a regresar ay no puede ser no me choco otra vez no 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 estoy pésima para hacer esto Ok, tengo que pensar bastante bien cómo voy a hacer esto, así que voy a observar la pantalla y voy a darme como una idea de cómo se realiza. Ok, vamos a reiniciarlo, puede ser derecha, adelante, derecha, no, o bueno sí, derecha, adelante, derecha y después atrás, no, a ver, creo que ya lo tengo. A ver, adelante, izquierda, derecha, no, a ver, a ver, es, sí, creo que ya. A ver, empecemos con adelante, izquierda, adelante, izquierda. Sí, creo que sí, adelante, izquierda, adelante, izquierda y... Ok, no, a ver, a ver. Es izquierda, adelante y... No, sí, creo que sí. Híjole, no, en verdad este postman se me está haciendo súper complicado. Creo que es de los puzles más complicados de Ice Cream, en verdad. Me está rompiendo la cabeza este puzle, he jugado muchos juegos de puzles, pero en verdad este se me está haciendo súper complicado. Ok, 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 a ver, derecha, adelante, izquierda... Sí, creo que sí, a ver, es, derecha, adelante, izquierda... Adelante, izquierda... Ok, vamos a probar con este, según yo esto debe de quedar. Vamos a irnos al mini rod, y a ver, creo que ya, sí, estoy segura que esta es la que nos va a dar. Y si no, en verdad que no sabría, en verdad que le está dando vueltas y vueltas la cabeza. A ver... ¿Dónde está? Allí, ok, ahí sí se va a notar, sí, sí, vamos bien. Ok, ya chocó. Ok, sí, 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 se ha desbloqueado la salida, ya, 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 ya podemos irnos. Oh, ya, por fin, en verdad que no, este puzzle sí se me complicó bastante. Ok, pero me voy a llevar el mini rod que hice, me lo quiero llevar a mi casita. Como de recuerdo, así que sí, nos lo vamos a llevar. Vamos a... Vámonos a la salida. ¡Listo, abrimos la puerta! Ajá, ok, Liz aún no ha abierto su puerta de escape. Oh, sí, 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 todavía tenemos el hamster. Ok, vamos aquí. No quiero que se lleven al rod. Entonces, ¿se lo podré pasar? A ver. No, el ítem es demasiado grande y no cabe en el compartimiento. Ok, no, no, no se lo podemos pasar. Así que, ok, nosotros tenemos el hamster y ¿qué tenemos que hacer con él? A ver, miren qué hermoso es. Es súper, súper bonito. No sé si recuerden que en la pared había como un hueco donde tenemos que poner algo. Creo que tenemos que llevar el hamster ahí. No estoy muy segura, pero sí, según yo sí. Según yo sí, vi un hueco en la pared. Así que, vamos a buscarlo. No, en verdad que no puedo dejar de ver a este hamster. Está súper hermoso. Ok, ya, prosigamos. Vamos a seguir buscando. ¿Qué parte está? No, de este lado, no. Aquí, de hecho, de aquí es donde entramos. No, aquí tampoco. Hay que ponerlos en la jaula, no. No, no, no. Los animales tienen que ser libres. Si escuchan a los míos, están ladre y ladre desde hace rato. Nada más escuchan cualquier ruidito y ya, con eso ladran. No, de este lado no hay nada. Ok, aquí tampoco, no. No, no, no. Ok. No, 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 no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. De este lado, no. Pues de este lado hicimos la mezcla. No. A ver, aquí. Ahí está. Sí, conducto pequeño. Oh, ya se va. Ven cómo es todo hermoso. Se ha desbloqueado la salida. Ok, ya con esto ya la armamos y ya nos podemos ir. Ok. Sí, ya el hamster no creo que vuelva. Todo tan bonito, tan hermoso. Ok, ok. Sigamos. Ahora sí ya podemos salir. Creo que ya. Creo que ya no tenemos nada pendiente. Ahora sí ya podemos ser libres. Por fin. Después de. Seis juegos. Siete juegos. Ok. Pero. Quiero irme con Mike. Porque quiero llevar a mi mini Rob. Así que. Voy a ver si aparece en escena. Ok. Ay, no, no, no. No va a ser posible. Bueno. Ok, ok. Ya. Vamos con Liz. Vamos a abrir la puerta. Y creo que ya con esto. ¿Dónde está? Ok, ya. Listo. Ok. Liz, por fin estamos juntos. Vámonos de aquí, Mike. Oye, Liz. Por si no conseguimos salir de aquí, hay algo que quiero que sepas. Por supuesto que vamos a escapar de aquí. Ahora mismo hablamos. Pero primero volvamos con los chicos. No quiero decirte, Glo. Delante de todos. Tonta. Me alegro de que ambos estén bien. Ni mi ni este quien se quedó. Ey, tú. ¿Qué haces aquí? No huyas, niño. Regordete. Vuelve aquí ahora mismo. No sé cómo, pero Rob me encontró. Y me ha seguido hasta aquí. Niños. Regordete, salí. Charlie, ¿dónde estabas? Tendrías que haber vuelto en cuanto entregaste la llave tarjeta. Eh, eso da igual ahora. Tenemos que impedir que Rob entre. Por cierto, qué bien que estemos todos juntos. Por fin. Niños, regordete. Salí de ahí. Ahora. Ok, 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 ok. Y ya con esto terminamos. Ok. Y obviamente se aproxima otro juego. De Ice Cream 8. Y entonces tenemos que estarlo esperando. Ya saben que aquí lo voy a estar subiendo. Si les gustó como hice este juego. Voy a seguir haciendo los demás así. Y en verdad me gustaría. Que... Que me dijeran. Que tal le pareció este así. Con mi voz. De principio a fin. Que muchas gracias por jugar permanecer atentos a nuevas entregas de la sal. Ice Cream 7. Y bueno, no se olviden. A ver, espiren. ¿Qué tenemos aquí en nuestra cinemática final? ¿Qué tenemos aquí en nuestra cinemática final? Ice Cream 7. ¡Ice Queen! Ok, ok. Sister Madeline ha llegado por fin a la fábrica de su hijo Rod ¿Qué es lo que ocurrirá ahora? Descubre el desenlace final de la saga de Ice Cream en su último juego Ok, ok, ya con esto los dejo No se olviden de suscribirse, compartir Espero que les haya gustado bastante Me encantaría que activaran su campanita Ya saben, les va a estar llegando todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video Les mando muy buenas vibras a todos Y pues nos vemos en el siguiente juego Nos vemos, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!